La historia de Beto Pérez y su divertido, saludable y millonario negocio. Nacido y criado en Cali, Alberto Pérez, o también conocido como Beto Pérez, empezó a trabajar cuando tenía 14 años para ayudar a su madre soltera. Un año después, ella se mudó sola a Estados Unidos para comenzar una nueva vida después de resultar herida al ser víctima de una bala perdida. Es así como Pérez no la volvió a ver en 10 años. En un principio, él realizó una amplia gama de trabajos, desde empacar comestibles, vender helados, trabajar en una cafetería, hasta empleos en la construcción. Ya en 1986, Beto Pérez, que por entonces tenía 16 años, enseñaba gimnasia aeróbica en su ciudad natal, Cali, en el suroeste de Colombia. Para sus clases tenía que usar una lista de canciones elegidas por su jefe, que incluía éxitos del pop estadounidenses de cantantes como Madonna y Michael Jackson. Un día, cuenta Pérez, se olvidó su cassette en su casa, así que tuvo que inventar una coreografía con otro cassette que tenía en su auto. Tal y como lo recuerda Beto Pérez, el cassette de su vehículo estaba lleno de canciones latinas, específicamente canciones de salsa y merengue que había grabado de la radio. Así que fingió ante sus alumnos que había planeado una clase especial, y durante los próximos 30 minutos improvisó movimientos que acompañaban a la música. Creció bastante rápido, describe. Cada vez que enseñaba aparecían más personas y tomaban una clase. Había filas de personas en la puerta que esperaban entrar. Se corrió la voz rápidamente. Este fue el comienzo del Zumba. Con el tiempo, Beto Pérez lanzó su negocio bajo el nombre de Zumba Fitness. En la actualidad, la compañía con sede en Miami es un nombre conocido, y la empresa asegura que 15 millones de personas en 186 países asisten a clases de ejercicio de Zumba cada semana. Su modelo de negocio se basa en dos aspectos. La certificación oficial como instructor de Zumba, además de la tarifa mensual que cada instructor paga por la capacitación continua a través de CD o DVD. Y un segundo aspecto que consiste en la venta de ropa, compilaciones de música e incluso juegos de computadora que permiten a los usuarios practicar los movimientos de Zumba. Coméntanos qué opinas sobre esta historia de éxito y su interesante modelo de negocio. Y si el video te gustó no olvides dejarnos un like y suscribirte al canal para que YouTube te avise cuando tengamos contenido nuevo.